Y a nosotros, como lo decía en el comienzo del programa, nos ponen tan felices cuando sabemos que hay tanto talento desparramado por Varadero y que tienen la suerte de comenzar a triunfar, de iniciar su camino profesional y en este caso ha sido el de una niña, digo una niña porque creo que tiene 22 años ahora se lo vamos a preguntar a ella, que está participando en un rol importantísimo dentro de la película, que es nada más ni nada menos que la hija de la pareja de Suar y Julieta Díaz y ella se llama Julieta Raponi, es una joven de aquí de Varadero que está en línea con nosotros ¿Cómo te va Julieta? Buen día, mucho gusto Hola Danilo, ¿todo bien? Felicitaciones Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien Me alegro mucho 22 años tenés, ¿verdad? Sí, tengo 22 Pero qué grande Julieta Estoy grande No quiero saber nada con Grecer No, pero por favor, hay que crecer y además profesionalmente como vos lo estás haciendo Bueno, gracias, muchas gracias Contame, ¿cómo llegás a participar, a formar parte del elenco de esta película? Por casting, por casting, sí, sí Hice el año pasado, en diciembre, un casting ¿Y querés? Ajá Eso fue todo ¿Vos estás, estudiaste actuación, Julieta? Yo estudio, sí, 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 estudio Estoy en el IUNA, haciendo la licenciatura en actuación de teatro Y bueno, además estudio mucho afuera Y me la paso haciendo casting de todas las cosas que aparecen Porque sé que en algún momento me va a tocar Entonces, nada, en todas las oportunidades que puedo me mando a hacer de todo ¿Y es la primera vez que participás en un film? En una película Sí Participé en Independiente Ajá Que ahora se está por estrenar una que hice Protagónico Que tengo muchas ganas de verla Pero en una sí, grande, con producción y eso, sí, es la primera vez ¿La producción de esta película es integral de Polka, Julieta? No, está asociada con Patagónico Ajá Es una productora re grande, me dijeron Yo no, recién ahora me estoy enterando bastantes cosas acerca del ámbito del cine No sabía nada ¿Y cómo fue cuando te confirmaron? Cuando digo, te llamaron para avisarte que habías quedado Ah, me puse muy contenta Me puse porque Ah, el año pasado, en octubre, noviembre Tuve un accidente, me caí de un trapecio Ajá Y me quebré los dos codos Y estuve operada y estuve re mal Y en diciembre me llamaron para este casting Y cuando me llamaron en enero que había quedado Dije, wow, qué bueno, acá se vienen todas cosas buenas Vaya, si lo es Julieta, ¿y hace mucho que estás, vos estás radicada en Capital? Sí, yo vivo en Capital Se escuchan seguramente los ruidos de los colectivos porque ando en la calle ahora ¿Y hace cuánto que estás viviendo allí? Desde los 18 Ajá ¿Y siempre te decidiste por la actuación? Sí, siempre, desde que soy re chiquita Incluso me costó empezar acá en Buenos Aires Le hice el primer ingreso al Yuna y no entré Y me amargué un montón Y empecé a hacer por afuera y encontré un montón de cosas que me regustaron Y después volví a intentar en el Yuna Y entré y un poco que, bueno, empecé a hacer mi vida acá Julieta, ¿y acá en Varadero habías hecho algo de actuación? No, en Varadero no hacía cuando era chiquita, chiquita Y después en mi adolescencia, viste, en la secundaria Me iba para San Pedro todos los días, que allá hay más teatro Ajá Salía de la escuela y me iba para allá a estudiar Ajá Y bueno, cuando empezaste a actuar en Capital Vos estuviste en comerciales también, ¿no? Sí, 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 sí Hice cuatro o cinco publicidades Y también el año pasado subí haciendo una obra de teatro Acá en Buenos Aires Contame cómo es trabajar, bueno, nada más ni nada menos Que con Adrián Suárez y con Julieta Díaz Porque además está también Federico de Lía en la película, ¿no? Sí, la verdad fue una experiencia muy rara, viste Porque un poco que yo estaba acostumbrada a verlo en la televisión En mi carrera yo nunca me había propuesto como llegar a trabajar ahí Como era mucho más chiquito y cerrado de lo que yo me imaginaba Y fue como una sorpresa Pero al mismo tiempo también me sentí recómoda Como me olvidé un poco que son figuras públicas Y que son súper famosos y me sentí como una más de todo el equipo Y después con Adrián Bueno, no tuve mucha relación Porque nada, él siempre estaba haciendo cosas Pero con Julieta, con Federico de Lía, con Dalia Guzmán Hice una relación religiosa Como me llevo muy bien Ahora sí por estrenar una obra Y me dijeron que iba a venir a verla Así que estoy contenta Sí Qué bueno Sí, sí ¿Y te invitaron al estreno? ¿Fuiste al estreno de la película? Sí, sí, sí Fui al estreno, llevé a mi familia Mirá qué bueno ¿Y estuviste ahí con ellos también compartiendo? Sí ¿Con los actores? Sí, 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 la vi con ellos Ajá Y decime ¿Y con Suar así que no tuviste mucho contacto? O sea, sí tenía contacto Pero es como dentro del set, ¿viste? O sea, la relación que tuve fue dentro del set Con la otra gente me hablaba por fuera Almazábamos juntos Nos llevamos juntos, esas cosas ¿Y de Polka tuviste algún ofrecimiento? ¿O pudiste tomarle un poco? No, todavía no Todavía no Igualmente me enteré Me dijeron que está todo medio como parado ahora, ¿viste? Claro En cuanto a las tiras y eso, entonces Sí, además creo que se estrena ahora Creo que si ya no comenzó Empezaba la ficción de Julio Chávez ahora Sí, también Sí Sí, sí, sí Creo que está por empezar esa Pero no, todavía no me llamaron para hacer nada por ahí Pero bueno, voy a esperar Por supuesto Juli, ¿y cómo fue, bueno, contarle a tu familia, a tus afectos, esta noticia? Pasa que yo les había, cuando a mí me llamaron para hacer el casting Yo nunca cuento cuando voy a hacer casting Porque siento que lo mufo, ¿viste? Y el día que me llamaron para hacer el casting estaba mi mamá Y yo me arremó, dije No puedo creer que yo voy a ir a hacer un casting con ellos Y le conté a mi mamá y le dije Mami, dale, no cuentes nada, por favor Y no dijo nada Y después, en Año Nuevo Cuando fui para Valadero Le conté a todos que me habían llamado Claro Estaba muy contenta Julieta, ¿y en el casting estaban algunos de ellos? ¿O solo lo hace el director? ¿Cómo es el casting? Eh, no, sí, lo hice con ellos Ajá ¿Y ya ahí notaste buena onda, digamos? Porque viste que a veces es un ambiente también un... Sí, me pasó que es el ambiente del comercial como un poco raro, ¿viste? Sí Como el ambiente más de ponerle ese casting de peli que sé hacer Y el otro casting que hice para la peli independiente Es mucho más tranquilo Porque también me parece que vale mucho más la actuación Que la imagen que vos podés dar Claro Es distinto En cambio en un casting comercial es como que competís Por quién se ve más Por quién mira mejor, viste Es como otra cosa Julieta, y contémosle a la audiencia ¿Cuál es tu protagonismo en la película? Eh, yo soy la hija de Adrián Suárez y de Julieta Díaz Eh, soy la hija más chiquita, tengo 16 Ajá Y mi presencia como hija es como una chica un poco rebelde Que no le cae a la familia, que no se lleva bien con nadie Que está siempre de mal humor Es como, por ahí lleva la actitud del personaje Eh, y Juli, ¿cuántas semanas duró el rodaje? El rodaje en total duró 5 semanas Y yo rodé entre 2 y 3 semanas Ajá Y también cuando realizaron, bueno, el rodaje Me imagino que son muchas horas de filmación, ¿no? Sí, sí, entraba, yo entraba a las 5 de la mañana A mí iba a las 9 de la noche Y a las 5 de la mañana entraba de nuevo, sí Sí, igual fue como que entré en un, no sé, en un lugar re lindo, viste Como que ya te acostumbrabas a esa vida Yo después cuando me quedé sin nada dije, ¡ay, no! Bueno, esa es la experiencia que te dan una superproducción de estas características, ¿no? Sí, además imagínate, llegaba, tenía un montón de cosas para desayunar, riquísimas No, no, era todo muy lindo Y después podía dormir la sista en un camerín Claro Las cosas que no había hecho nunca en la vida Tienen tipo trailers, ¿no? Que están todos equipados Sí, las motorhomes Claro ¿Y te gustó el papel? Me quedé con muchas ganas de poder actuar más O sea, mi papel estaba muy divertido Pero también en la película el foco está puesto en Adrián y en Julieta Sí, por supuesto Y nosotras, yo y la chiquita que hace de mi hermana Somos como más secundarias Entonces me quedaban como ganas de estar más Pero bueno, nada Es como una muy buena forma de empezar ¿Dónde fue el rodaje, Julieta? La locación de la casa la hicimos la mitad en Martínez, la mitad en Palermo Después estuvimos en un bar de Palermo Después estuvimos en un velatorio de Villa Urquiza Anduvimos por bastantes lados Ah, pero la mayoría fueron barrios porteños No es que fueron al Conurbano o al Gran Buenos Aires No, 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 lo más lejos que fuimos fue a Martínez Claro La mayoría fueron barrios de la capital Sí Porque viste que hay veces locaciones que se hacen, por ejemplo Tigre se elige mucho para las filmaciones Claro No, 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 acá filmamos todo cerquita Mirá que bueno Julieta y... Bueno, para contarle a los oyentes Que la película trata la historia de una pareja Uno de los tantos conflictos que son reales, ¿no? De las parejas que tienen problemas Sí, sí, hoy en día es un conflicto Entre el fútbol o yo, que justamente lo define el título Totalmente Totalmente, sí Bueno, y ahí trabajan Rafael Alfredo Casero Sí, 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 que hace un personaje muy gracioso Alfredo Casero ¿Tuviste contacto con él? Sí, es muy gracioso, es muy gracioso Bueno, también está Carolina Levy Martín Tecci Sí, que también me gustó mucho Julieta Ballina Marcelo D'Andrea Javier de Narváez Peto Menagen María Zamarvide Natalia Santiago Mario Moscoso Silvia Traubier ¿Lo dije bien? Dalia Gutmann Miriam Odorico Y Julieta Raponi Juli, la verdad que te recontra felicitamos Nos alegra enormemente que podamos contar esto a los oyentes Y bueno, mirá, acá te mandan muchos saludos Por ejemplo, me dice Mandarle saludos a Julieta De Cristian Ponce de León y Familia Es una gran Ah, muchas gracias Es una grande, gran pequeña Se merece este éxito rotundo Muy buena persona Y su gran familia Felicitaciones para ella y su familia Saludos y abrazos Ah, muchas gracias De verdad que para mí es muy lindo recibir como los cariños y la atención de Varadero Como a mí me sorprendió y me dio mucha alegría al mismo tiempo ¿Tu familia está acá, Julieta? Sí, 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 están en Varadero Están muy contentos también Bueno, mandales un saludo que te dé Capaz que alguno te está escuchando Dale, bueno, les mando un saludo A toda mi familia que los extraño un poco a todos Ya voy a volver pronto ¿Hace mucho que no venís a Varadero? Volví hace dos semanas Pero no suelo volver mucho Y ahora como estoy por estrenar una obra Me voy a quedar acá hasta que estrene Porque estoy todo el día ensayando ¿Cómo se llama tu mamá? Elizabeth Germán Bueno, Elizabeth que debe estar ahí Porque viste que para las madres es como cuando uno está lejos Yo te digo porque a mí me pasaba Que las madres como que vos decís Te vas a estudiar o algo Y las mamás están siempre ahí Y acá me dicen la producción que tu abuela siempre nos escucha Ah, mi abuela Pochi Seguramente que sí Debe estar muy contenta escuchando este momento Pochi, te mandamos un beso grande ¿Pochi no es la que nos trae los bizcochitos? Ah, es una genia tu abuela Un beso grande Pochi Dale, le mandamos un beso grande Julieta, te deseo todo el éxito del mundo Te lo mereces Y que sigas triunfando Bueno, muchísimas gracias Que tengan un lindo día todos Muchas gracias por llamarme Un beso grande Gracias por esta alegría que nos has dado Muchas gracias Hasta luego Julieta Raponi 22 años tiene Una joven que hoy está iniciando su carrera como actriz